qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos un nuevo match el día de hoy van a competir terryon punk versus speedroy que vuelve cada que quiere en el speedroy vamos a ver quién gana este duelo vamos a tirar dados 7 para el punk y 3 para el speedroy ¿no partido así? ¿ya partido los dos? ya partido tramposos el speedroy va a elegir y el vato elige empezar vamos a ver si se acuerdan más bien cómo jugar especial empieza haciendo especial para buscar perfecto para buscar especial sumo al taquetón perfecto perfecto se truena y va a invocar no va a ser si no va a ser el deck nunca uno si no te volvieras al computadista jajajajaja mal que tenía rato así sin ver la rara de virtudes llegó el talent pin el talent pin el talent pin va a clavar efecto para cambiarle el nivel y lo va a transformar y lo va a transformar en el nivel Douglas Cayetano en pistolas va a quedar poderasísima la pistola y va a clavar efecto va a revivir efecto al lado otra vez y otra vez clava efecto al lado y empieza a hacer su pombo largo y vamos a ver vamos a ver va a hacer su primera su segunda invocación sincro a la raqueta común para tener el recovery normal y va a clavar su primera sincron y entonces que hace efecto del tengo efecto del tengo para invocar otro desde el deck aunque el sincro tiene nueve AN sin cuentes el kiwi igual va a caer el otro tengo y ahora si puede hacer el efecto del de su respectivo link efecto de la raqueta se ha revivido la raqueta y empieza a hacer sincronías va a caer el primer crystal wind ya evitamos el virus ahora si va a hacer el efecto removiendo al pederacius ahora si va a hacer el efecto removiendo ah no, al otro Irwin que a mi me gusta mas esta pose de Irwin que la normal va a ver un latios ese parece el latios un poco va a decir que tiene la mano a la mano altas y bajas lo que caiga va a la mano altas y bajas lo que caiga va a la mano bajas y altas las tijeras van a la mano al otro al cementerio vamos a hacer extranormal vamos a hacer extranormal vamos a hacer extranormal hay tijeras el tijeras hace el folish al duque al duque están clavando ahí full combo el speed ray a pesar de no haber jugado en un buen rato sigue bien asiltadito el deck es el efecto del duque para revivir el latín pingüin perfecto para cambiar nivel primero va a checar su extra deck vamos a ver pensando ahí cual cual nivel le conviene mas 5 y va a cambiar a nivel 5 nivel 5 para las tijeras van a hacer su salón de invocación de sincronía 5,6,7,8,9 y cae la barrandeza de la flor y va a clavar efecto mandatorio tengo tengo un efecto del deck tengo para encontrarse otra vez al campo y haciendo haciendo full combo el speed ray y llego el sprite no y le deja todavía dos de back y le dice te vas va a hacer robo para el heria punk no freeze vamos a ver si puede salirse de esta encrucijada que le paro el speed ray quiero que le cuente ese de ese de 80 cartas si sabes que más puedes tener 60 o sea 60 y lo mínimo 40 especial que hay especial cash tira unicornio voy a intentar activar el campo de los pumps intentan activar el campo de los pumps efecto de la obra se descapta para buscar un pump a la mano efecto de la obra se va a despertar es puesto despertar no efecto del cristal clavar efecto freestyle win para negar el unicornio que hacer remueve uno dentro de esta deck unicornio va a intentar remover del esta deck baronesa niega y destruye yyyy yyyy se te va a acabar le dolieron le interrumpieron y al final al final ahí tira la carta maestra del espíritu se hace daño el espíritu se hace daño el espíritu si hay daño o no? soy un marbelo cae el marbelous igual si me hago daño pero... no si no traes nada pues no trae nada pero... nada de nivel y ya le va a clavar pero la daga en el cuello stand by stand by no tiraste el barones? no, efecto del barón para destruirlo efecto para romper de barones y ya van a romper la trampa que no hacía nada jiji y ahora si tienen la mesa servida vamos a ver si se lo comen de un bocado efecto efecto para recuperar la raqueta para recuperar la raqueta para recuperar la raqueta y le van a clavar y si la raga como dije nada pero batalla juego para el speed roll el punk no le salió nada punk y le enseñaba un pinche marrillazo en las calles del centro para los que se lo hicieron y corrió vamos al save que a ver que tal les va en el duelo numero 2 vamos al duelo numero 2 va a... quien inicia el punkis yo va a decir que va a decir o ya dijo ya dijo ya dijo ya dijo ya dijo vamos a ver que tal le va en esta ocasión stambi main famosísima stambi main stambi main inventada en este canal recuerdenla para la escuchar stambi main carga terrio carga terrio para jalar dos descarta para jalar dos esto de 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 renguils esto de renguils ya lo que el te pide es que haya uno ya una vez sabiendo lo romano interesting de hecho ese wey jala muy chido con el skill perfecto de de terrio y busca una carta y busca una carta magia o trampa descartas una carta y baja la y baja la a derecha algo que diga de terrio ok hay que aventar muy rápido hacia el terrio pero como puedes controlar el terrio ahora va a estar jugando al parcer con el terrio activo en el disco de 0 el disco de 0 va a salir regular efecto de regular se van atachados se va a enfocar si y se queda así bien cuando tengo la agro system que es la magia hace rayeky descartandola y otro efecto de el es se equipa hasta 3 jardines del cementerio y se sube por cada equipo 700 y el otro efecto es que si el se quiso un ejemplo si yo lo tarjeto con otro 3 el que da acá abajo puede voltearse con el equipo va a ser como doble y la magia es que tu va a que destruye el campo a la magia es una magia se llama system musica y vas a jugar con el puro terrio y se de turno donde salieron los funk stand by y la magia y la magia el espíritu y a ver si empieza con su técnica mas milenaria pero la magia no 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 Vamos a clavar la rubletilla. ¿Es el costo de despertar? Sí. Descartan a Marvelous. Le tiran a Ashley. Busquen ropa. A ver si el Skipper puede cambiar. Termina a turno. Estambi. Estambi. Enermi en el medio un poco por el ajo. ¿Esa de derretir la jaula? ¿Esa en la estambi o esa en la...? La... Aquí está, no lo puedo leer. No, esa es la estambi. No. La estambi. La estambi... Entonces es que perdió mi... No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. Ya está. Trabajo. Es la batalla. No hay nada más. No hay nada más. Entonces, deja que la batalla... ...más quien entrar a la batalla... jubilar... El lo sé, ¿no? Sí. ¿Voy activar el recobri? ¿Activar el recobri? ¿Lo trae el campo? Sí, güey. ¿De ahí lo busca? No, es cuando el campo no es normal. ¿Normal? ¿Perfecto? ¿Efecto para ver? ¿También cuando es normal? Normal o especial. Ve y agrega. Intentando acelerar un poquito el estilo, no le queda de otra. Es el propio lado del golem. ¿Efecto? ¿Efecto para observar que está lucido? ¡No seas pendejo! ¡Shh! ¡Pendejea! Sólo en el espíritu. Era un cólico de té. Jaló que iba el bocán. ¿No ha hecho normalidad? No, ya dice normal. Ya no lo creas. ¿Cómo crees? Fue el peor drop posible que tu... Ya la historia. Ya la historia. ¿Esta cosa si se destruye hace algo? No. ¿Cuántas tienes en la mano? Dos. ¿Cobre? ¿No vas a tomar eso por tu mano? ¿No vas a tomar eso por tu mano? No. Ya se voy a decirlo. Así. ¿Quién es? ¿Pide el pay por pizza? ¿Lo van a usar? No puedo decir mal. Ah, perdón. Vamos a saberlo. Pienselo. Tiene una nada abajo y sentado. Nah, perfecto. Tiene una nada haja. ¿Puedo ir a bajones? Ajá. A intentarle… ...y más bien si se lo va a acomodar. Dentro aute… El sitio de mí. Va. Coloca una abajo y termina turno. Vamos a ver. Aquí va el meme de Sopar, de pelea del baile. Yo comencé un tono de empate. No tocudó. No, no es malo, pero... Que elegí el... ¿Ahorosista? ¿Esa qué hace? ¿Polish? ¿Polish a un pe... Se dice pensando. ¿Así nomás? ¿Lo tiran? Sí. Así. Lo permite, entonces va a ver ¿Polish a un tenian? Ahí al parecer es como la pibu para baitear. No sabemos. Voy a tirar a la... A la Lili. Y... Vas. ¡Mien! Así la hizo para baitear. Siempre pensamos que activa algo en su mente. Pero hace la agua. Stand by. Stand by. Efecto de varón. Efecto de varonesa para romper. Interesa. Le clavan gama y... Efecto. Se va el gama y se va la levana. Normal. A clavar normal, que es la pilica. Efecto. Efecto de la pilica para... Perfecto. Voy a ver dos. Un corto de lupir Piper. Para ver dos. Uy, le salen puras hand drops. Se van a quedar con la Ghost Over. Unas hand dropitas. Que igual no creo que vayan a ser necesarias. ¿Cuánto vayan a quedar? Otro mil. Buenas noches. Con esta luna petórica. Que no pueden ver. Que no pueden ver. Entra a fase de batalla. Va a ser... Para el Speedtroy. No le salió nada. Al... Sobre todo de lo punk. Pero estaba bien controlado. Fue vuelo para el Speedtroy. Ahí si les gusto vieron alguna trampilla. Comentenlo. Tenden like y suscribanse. Nos vemos. Prostavus. No! 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 No!